tengan muy buenas tardes aquí los encontramos en el lugar de la tecleña aquí estamos disfrutando con la familia de gasparín blog de un rico y delicioso refrigerio esta tarde para todos los que lo venden de la distancia verdad que estamos disfrutando suscríbanse al canal de gasparín blog denle like compartan saluditos saluditos hasta la distancia la ciudad de gasparín es un poco más en un poco más en un poco más en un poco más Gracias.